hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del francón de grossi hoy quiero traerle esta hermosa propuesta de esta gota perforada decorada con un cap en la ténica casandra miren qué bello aquí está están sujetos también con mi mano quise mostrarles cómo se va cómo se va a ver nuestro trabajo bueno bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo y un beso para todas gracias a todas por su apoyo gracias por continuar con nosotros y brindándonos todo su cariño en el canal de rincón en el canal de verdad mil gracias no se olviden de suscribirse de regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestros vídeos recuerden seguirnos en todas las redes como el rincón de rossi también compartir nuestros vídeos con el que más lo necesiten y todas esas amigas de ustedes que quizá tienen alguna duda sobre alguna técnica recomienden el rincón de rossi bueno y chicas para empezar los materiales que vamos a necesitar son muy pocos y este es un vídeo que me lo me lo me lo pidieron hace mucho pero por cuestión de tiempo no no había podido podido hacerlo pero aquí está aquí está ya bueno los materiales que vamos a necesitar van a ser cristal vamos a necesitar un cristal del número 6 cristal del número 4 cristales número 4 recuerden trabajen con los materiales de su preferencia y con los colores que más le gusten vamos a utilizar moza silla de la número 11 aquí yo tengo miren aquí donde está este alambre es calibre 22 pero ustedes pueden usar el alambre de su preferencia y del calibre también de su preferencia yo voy a utilizar este y voy a tomar 8 centímetros de alambre incluso lo pueden hacer hasta con un pino aquí están nuestras amigas las pinzas la tijera aguja e hilo vamos a utilizar la laca y nuestra protagonista va a hacer esta gota perforada y esta gota mide 39 milímetros mire esta gota mire ya ya vienen así perforada ahora para empezar lo primero el primer paso que vamos a hacer es tomar nuestra placa y la gota y vamos a cubrir toda esa gota o esa lágrima por completo para que para que se haga una pátina que proteja que proteja que proteja nuestra gota que es el que proteja esa gota de que no se pele con el tiempo eso es lo que vamos a hacer nuestro primer paso ahora nuestro segundo paso será tomar nuestro alambre después que la gota esté seca claro está vamos a pasar nuestro alambre por la gota vamos a hacer esto y con nuestra tijera y con nuestra pinza redonda vamos a llevarlo así y vamos a doblar así simplemente le vamos a dar dos vueltas que él tenga balance miren que tenga balance que se mueva para acá y para allá porque porque si lo hacemos muy apretado el alambre se va a romper y queremos que esto tenga movimiento verdad para cuando se mueva pueda caer en su mismo lugar entonces esto lo vamos a reservar y lo vamos a poner por aquí vamos a reservar lo vamos a dejar aquí ahora con nuestra aguja ya ensaltada con una yarda y media de hilo del nylon vamos a tomar mosasilla cristal mosasilla y cristal aquí vamos a hacer la técnica casandra aquí está el link también donde ustedes pueden ver la técnica casandra para hacer la pentabola para hacer para hacer este para hacer la primera flor en casandra entonces esto lo vamos a llevar a trabajo recuerden repasarlo y hacerle un pequeño hacerle dos nudos bien ya que mi ya que mis cristales están previamente amarrados y mi mosasilla también tiene que quedarme algo así ahora yo me voy a pasar por la mosasilla y me voy a quedar en un cristal así de esta forma y vamos a hacer una flor casandra vamos a poner este cristal para acá vamos a tomar esta será nuestra próxima secuencia serán mosasilla 11 cristal y mosasilla y de este lado contrario pasamos así de esta forma recuerden que estos pasos todos se tienen que repetir y aparte de que se repiten se repasan también estoy repasándolo y esta flor la vamos a hacer de 6 mosasillas en su centro ahora me voy a pasar al cristal después que está repasado bueno la misma secuencia de este lado y me paso al cristal la misma secuencia la misma repetición y los mismos pasos aquí yo voy a repasarlo otra vez para que tenga firmeza estamos repasándolo así y voy a quedar dentro del cristal quedamos dentro del cristal ahora tomamos la misma secuencia mosasilla cristal y mosasilla estamos de este lado como pueden ver y pasamos a este ahora esto continuamos y lo vamos a repasar después de repasado salgo fuera del cristal quedo fuera entonces como podemos contar tenemos 1 2 3 4 5 y tenemos 4 mosasilla en su centro lo pueden ver entonces nos faltaría una mosasilla nos faltaría un paso más de la misma secuencia para obtener los 6 cristales estamos acomodando nuestro hilo y los cristales si se ve mucho mis manos recuerden que estos materiales son pequeños y estoy tratando de hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan ver lo acabo de repasar vamos a entrar dentro del cristal contamos y ya tenemos 5 mosasilla en su centro entonces tomamos una mosasilla pasamos por el cristal que tenemos de frente así así de esta forma tomamos para cerrar aquí entonces tomamos una mosasilla cristal y una mosasilla y pasamos por el cristal que tenemos de frente sin entrar a la mosasilla sin entrar a la mosasilla que tenemos aquí ahora esto vamos a repasarlo vamos a pasar por la mosasilla que pusimos anteriormente y pasar por los cristales este repaso se va a hacer todo el proceso de hacer el cap en la técnica casandra ahora ya que está repasado yo voy a recorrer las mosasillas del centro para unirla y me voy a pasar por todas las mosasillas del centro recuerden que yo les dije en un video anterior que para hacer la técnica casandra y que la técnica casandra le quede perfectamente bien el truco es trabajar las mosasillas del centro mientras más apretadita estén mejor queda su flor y vamos a salir a cualquiera de esos cristales y me voy a colocar aquí listo ahora aquí vamos a poner vamos a seguir con esa secuencia vamos a poner una mosasilla un cristal y seguimos con la secuencia como estamos en cualquiera de los cristales lo vamos a devolver esto lo repasamos otra vez miren ya está repasado y nos vamos a parar aquí bien vamos a usar la misma secuencia porque a partir de este cristal vamos a hacer otra otra flor igual a esta partiendo de este cristal entonces tomamos entonces tomamos vamos a seguir y vamos a seguir la misma secuencia hacemos esto ¿verdad? miren y lo vamos a repasar repasemos lo hacemos ya repasado siempre apretando y nos vamos a quedar en el cristal de aquí arriba nos quedamos en ese cristal aquí vamos a hacer lo mismo otra vez la misma secuencia y pasamos y pasamos del lado contrario ¿ven? como ya se está formando la otra flor aquí miren como ustedes pueden ver hay tres en el centro recuerden vamos a repasarlo como ya está repasado en vez de yo salir aquí si como lo repasamos precisamente salimos aquí pero vamos a salir aquí pero no vamos a empezar la flor aquí vamos a pasarnos para este cristal para seguir la secuencia en esta en este lado en este lado ¿lo pueden ver? lentamente le vamos a dar la vuelta para que ustedes lo puedan apreciar ¿ven? espero que no se hayan confundido simplemente le dimos la vuelta para que ustedes lo puedan apreciar y para que yo pueda trabajar mejor entonces seguimos con la misma secuencia cristales y mosasilla otra vez ¿ven? miren como se está formando la flor volvemos y lo repasamos para que nuestro trabajo quede firme y salimos aquí y apretamos jalamos poco tenemos cuatro en su centro y tenemos cinco cristales estamos casi terminando nuestra nuestra segunda flor seguimos tomando la misma secuencia y vamos a hacer esto volvemos y repasamos apretamos estamos repasándolo para salir al cristal que está debajo es así de esta forma lo pueden ver tenemos cinco en su centro vamos a pasar de esta forma de esta forma de esta forma y aquí tomamos cristal tomamos así el cristal para cerrarlo esto se repite lo mismo que hicimos en la segunda flor en la primera flor se repite en la segunda aquí simplemente lo que estamos es repasándolo y ahora repasamos todo lo que es las mostacillas las mostacillas del centro del centro de su centro bien miren ahora nuestro hilo está aquí voy a poner la aguja aquí ahora yo quiero que ustedes me presten mucha atención con eso que vamos a hacer miren lo que vamos a hacer ya que nuestras dos flores están hechas una al lado de una al frente de la otra vamos a hacer esto lo se puede hacer de otra forma pero yo lo voy a hacer así para que ustedes lo puedan ver y lo puedan entender mejor bien aquí está nuestra gota que estaba reservada verdad yo voy a cortar este pedacito de alambre que está aquí para que no me estorben y vaya a romper el uno de los hilos miren ven ustedes ven donde está esa abertura esa pequeña abertura con cuidado vamos a atravesarlo con el alambre y lo vamos a dejar ahí esto se va a mover entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejar ahí vamos a poner nuestro cristal del número 6 aquí arriba y con esta pinza redonda vamos a hacer varios así sin maltratar y sin apretar mucho porque este alambre ahorita lo vamos a necesitar verdad simplemente es para que eso se sostenga ahí y esta es la mejor forma de yo enseñarles como se hace ese tablo porque si lo hago de la otra forma no me van a entender y se van a perder entonces verdad ya hicimos este paso como ustedes pueden ver miren esto está abierto bien disculpen la boya miren como se ven estas dos partes de los lados está abierta entonces lo que tenemos que hacer es cerrarla haciendo ahí vamos a colocar mostacilla para cerrar y vamos a volver a hacer florecitas de 5 mostacillas en su centro entonces mi hilo y mi aguja y nuestra aguja sale de este de este extremo verdad yo voy a pasar y me voy a colocar en el cristal que está aquí debajo no importa por donde usted pueda salir lo importante es que se ponga se coloque aquí debajo en este cristal que están debajo en los lados laterales donde está miren él no va a quedar así simplemente les estoy enseñando para que ustedes puedan hacer lo mejor puedan hacerlo y yo puede explicar está de este lado y aquí vamos a tomar una mostacilla un cristal y una mostacilla y nos vamos a dirigir miren ustedes ven el cristal que está aquí que está a los lados miren si ustedes se fijan aquí tenemos 3 cristales de este lado y 3 cristales de este lado miren y vamos a hacer esto pasamos al siguiente cristal acomodando nuestro hilo y vamos a hacer y vamos a hacer florecitas entonces de 5 mostacillas pasamos tomamos otra mostacilla de la número 11 miren el cristal de nosotros donde quedó y pasamos otra con otra mostacilla por el cristal así y a esto lo vamos a dar la vuelta traten de hacerlo despacio que su hilo no se le enrede se ve un poquito difícil pero esta fue la mejor forma después que lo practique y practique esta es la mejor forma de enseñarle para que ustedes lo puedan aprender entonces aquí yo me voy a dirigir hacia las mostacillas vamos a subir así de esta forma y yo voy a tomar otra mostacilla de la número 11 me voy a pasar por los cristales que estemos que tengo arriba así aquí vamos a poner simplemente otra mostacilla acomodando su hilo para que su hilo no se le quede enganchado en ninguna parte entonces como estoy debajo vamos a repasar las mostacillas miren repasamos las mostacillas y vamos a apretar vamos a pasarla nuevamente para que el hilo la pueda unir ok, la estoy repasando mira, mi hilo está enganchado aquí vamos ok, ya y seguimos repasándola ven, miren no, ahora te ha vuelto a ver todo es como una cosa que tú decís que es cera lo que está haciendo Rosy que no se ve bien, que es lo que está haciendo pero vamos, espérense vamos a seguir repasándolo y acomodando las mostacillas miren les recomiendo que lo vean hasta el final para que ustedes puedan entender por qué es que no se ve bien o sea, no se ve como tiene que quedar pero es porque estamos tratando de hacerlo para que ustedes lo puedan ver y entender muy bien aquí estamos repasando esas mostacillas como les dije miren, vamos a sacarla de aquí, que ya está de aquí abajo aquí simplemente lo que hicimos fue poner 5, más sencillo y seguimos repasándola aquí vamos a hacer la el último repaso de la mostacilla para colocarnos al otro lado ok, estamos aquí arriba, miren ya repasamos las dos mostacillas miren, si ustedes pueden ver hay una acá aquí no se puede ver muy bien ahora pero yo les voy a mostrar ahora cómo se ve bien chicas, miren, recuerden que estamos aquí arriba entonces nos vamos a pasar hacia estos cristales que tenemos debajo vamos a pasar las mostacillas no importa que se vea así ahora miren, bueno, Rosy, que es lo que tú estás haciendo pero ustedes verán, por eso les digo que se queden hasta el final porque esta es la mejor forma de yo enseñarles cómo hacer este cap miren, aquí simplemente lo vamos a hacer es colocar aquí lo vamos a hacer simplemente es bajamos al cristal como ya esta parte está cerrada miren, aquí lo único que vamos a hacer es tomar cristal, mostacilla y cristal miren, ven, esta secuencia y vamos a pasar por este como pueden ver vamos simplemente a cerrar aquí vamos a repetir la misma secuencia tomando una mostacilla de la número 11 bajamos por el cristal así y vamos a cerrar aquí lo vamos a repasar así de esta forma ven donde está formada ya una flor la pueden ver ahí, ¿verdad? y entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es repasarla repasamos la flor y vamos a dejar nuestra aguja aquí debajo porque ahora lo que vamos a hacer es ¿recuerdan lo que le hablé de esto? vamos con mucha paciencia porque no quiero que nuestro alambre se vaya a dañar porque si no tendremos que hacerlo de nuevo tomar más alambre ¿verdad? vamos a hacerlo despacio a desenvolver nuestro alambre así de esta forma ya que nuestro alambre esté así vamos con esta pinza y le damos pequeños toquecitos así bien ahora despacio sacamos nuestro perdón despacio sacamos nuestro cristal número 6 y vamos a también a sacar el cap mira donde está el alambre ahora miren el cap como quedó ven ustedes se acuerdan entonces el cap ahora tiene que ir justamente atravesando esas 5 mosasillas que ustedes ven ahí ven mira donde queda el cap se acuerdan que yo les estaba diciendo que usted pero si no se sabe que lo estaba haciendo miren justamente tiene que quedar ahí atravesando esas 5 mosasillas vamos a ponerlo de nuevo para que ustedes lo puedan ver y todavía no hemos terminado con el hilo así que no lo corten justamente vamos a atravesar esas 5 mosasillas miren tiene que quedar justamente así porque aquí vamos a terminar de hacer de hacer una ahí tenemos que poner unos cristales entonces ahora volvemos y ponemos el el cristal ahora sí esta es ya la definitiva tiene que quedar aquí aquí ya se tiene que poner se va a colocar el cristal para dejarlo ya definitivamente aquí aquí vamos a cortar lo que es un poquito y vamos a hacer esto aquí ya le vamos a poner la albolla para ponerle la cadena que ustedes gusten miren ya aquí el casi ya está puesto y firme ahora con mi aguja y mi hilo que todavía no está cortado yo voy a pasarme y ustedes ven donde está esta aquí vamos a repasarlo otra vez porque quedó como medio flojito ahí esta flor no se repasó muy bien entonces estoy repasando la flor miren voy a salir espero que ustedes estén viendo vamos a colocarnos en este cristal que está ahí vamos a salir a esos cristales y nos vamos a colocar pasamos la mostacilla y el cristal y nos vamos a colocar en ese cristal y ahora vamos a hacer algo de magia tomamos una mostacilla un cristal y una mostacilla recuerden estamos en esos cristales y vamos a pasar al cristal que ella le queda de frente así ven que lindo bello verdad entonces ahora vamos a recorrer todo lo que es las mostacillas y el cristal de frente seguimos seguimos recorriendo para hacer lo mismo en el frente de las lo que le acabo de mostrar ahora mismo lo colocamos en el frente donde está el cabo y vamos a tomar una mostacilla 11 y un cristal y una mostacilla 11 y hacemos esto pasamos por el cristal que nos queda de frente ven? miren que belleza ven que lindo a esto seguimos repasando vemos todo lo que está lo que ha quedado medio flojo recuerden repasar que les he dicho en esta vez no hice ningún ningún remate cada vez que hagan una pequeña flor hagan un pequeño remate para que su trabajo quede mejor reforzado y si tienen que debaratar de algún lado no se vaya a su trabajo por completo miren que belleza esto es algo que me lo pidieron hace mucho y yo no tuve la oportunidad de hacerlo pero como dicen como decimos los tiempos de Dios son perfectos verdad? entonces ya está aquí yo espero que le guste a la chica que me lo pidió y le pido disculpas nuevamente porque no se lo hice cuando ella me lo pidió bueno chicas miren que bello ese cap miren con esa hermosa gota espero que este video le haya gustado y que le haya servido nos vemos pronto a otra entrega del rincón de rosa se le quiere a todas no olviden suscribirse al canal de regalarnos un like y de compartir nuestros videos de verdad mil gracias bienvenidas a las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo se le quiere a todas bye